Muy buenas, rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta quinta... Uy, mira que ya hasta me estoy oyendo por alguna parte, qué miedo. ¡Oh, Dios! ¡Qué voz más fea! Silencio. Gracias. Ya está. Es la quinta sesión de El Infierno en Texas. Y creo que va a ser la última. O por lo menos, yo, vamos, más o menos el guión que les he mandado dice que es la última. Luego pueden hacerle caso o no, pero ya veremos. Eso sí, lo que creo que va a ser muy corta es para alguno de nuestros jugadores o jugadoras. Pero veremos, porque quien va a tener el poder es nuestra primera jugadora que voy a presentar ahora. Interpreta a Hopwood Robinson y es Des que va a tirar contra su compañero Dante. ¿Qué tal, Des? ¿Cómo estás? Bien, no siento presión. Eso es bueno. Tienes que estar tranquila y relajada. Vale, puedes matar a un compañero tuyo al principio de la partida, pero... Eso no pasa nada. Vale, tú tranquila. Llévalo con calma. Mira qué cruel soy, que como no me atrevo a matar a Dante, le echo todo el muerto a Des, por cierto. Dante que interpreta a Billy Brown. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe. Yo aquí quiero soltar una estadística. Des es muy piciosa. ¿Pero qué pasa? Aquí, si habéis estudiado matemáticas, sabéis que lo negativo, lo negativo da positivo. Entonces, la pifia y la pifia da crítico. En este caso, ¿ves que es piciosa? Yo que soy piciosa, aquí va a sacar un criticazo del copón. Y Billy Brown, pues, va a acabar mal. Lo digo de antemano porque no quiero sorpresas. Que todo puede pasar, ¿eh? Pero, bueno, las estadísticas mandan, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Yo simplemente te deseo lo mejor, Billy. Te deseo lo mejor, de verdad, de puro corazón. Vale, por eso he puesto a Des a tirar, porque Des suele pifiar. Entonces, yo lo he hecho por ti. Ahora, si sale mal, ya veremos. Y espectadora de todo esto va a ser nuestra querida Mel, que interpreta a Annie Taylor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mel? Bueno, pues aquí tú lo has dicho como testigo, cruzando los dedos y a ver qué pasa. Yo, la verdad, estoy expectante. Yo quiero ver ya esa primera tirada. Y va a ser muy prontito, pero primero os voy a describir algo nuevo. Y, bueno, recordaros, no suelo hacer promo, pero, bueno, la voy a hacer hoy, que el miércoles que viene, a las 10 de la mañana, hora peninsular, GMT más 2, tenemos el mecenazgo de Liminal, que ha puesto el enlace ahí, David Guayar, mi querido bot. Por si queréis echarle un vistacillo, ¿vale? Pero, bueno, ya me callo. Y vamos a hacer un pequeño resumen saludando a toda la gente que anda por el chat. Porque, si recordáis, hace ya, pues, cinco sesiones, nuestros tres investigadores, Annie, Billy y Hope, volvían a Leland, su antiguo pueblo. Un pueblo del que la gran mayoría no tenía muy buenos recuerdos, pero asistían al funeral de su amiga Kelly, ¿no? Allí empezaron a haber algún comportamiento sospechoso, sobre todo del pastor, Ted Weaver, ya que ni siquiera se dignó a tocar aquel féretro. Y todo se fue de madre cuando recordáis que Mitch, el padre de Kelly, de la difunta Kelly, se lanzó, se quiso lanzar contra Ted Weaver y ahí la policía, bueno, a punto estuvieron de llevárselo preso si no fuera por la intervención de nuestros investigadores. Poco después les contó que Kelly se había suicidado cortándose ella misma el cuello. Eso era bastante raro y nuestros investigadores decidieron empezar a indagar un poquitito más. Tras una visita, bueno, un allanamiento de morada a la casa de Ted Weaver, tras encontrar una contabilidad bastante maltrecha, siendo esta casa, esta especie de casa infernal, a la que luego visitarían, digamos, la última esperanza de la iglesia evangélica libre de Leland para volver a captar feligreses, pues después decidieron por fin visitar la casa por la noche. También tuvieron una pequeña visita algo problemática en la comisaría donde Billy Brown empezó a tener esas visiones de fuego, donde su dibujo y su arte, el artista que lleva dentro, le hizo más sensible al caso, eso parece. En la casa, tras una especie de encuentro, pues decir, un poco incómodo con esta diablesa que os fue pinchando y os fue diciendo cosas que no debería de saber sobre vosotros, Billy sufrió otro pequeño percance. Parece que siempre lo sufre él, no sé por qué será, pero su armario salió impulsado por una fuerza que no pudieron ver y se rompió. Ahí fue donde se hizo la primera herida. Después siguieron una especie de rastro de luz tras un episodio con una pizarra en la que el nombre de Kelly aparecía tachado y el nombre de otra chica, que hasta ese momento no conocían, aparecía también tachado. El nombre era Daun y el tercer nombre era Hope. Subieron hasta el ático y en el ático descubrieron cómo Daun Eller se estaba colgada. Supuestamente se había suicidado. La policía llegaba y muy probablemente sería el jefe de policía Daniel Weaver, hermano del pastor. Consiguieron huir saltando por los diferentes tejados e internándose en el bosque para encerrarse en una caseta. En ella conocieron a un chico que estaba durmiendo. Tuvieron un encontronazo bastante extraño y sobre todo esa caseta estaba llena de gasolina. Consiguieron salir de allí y volver en coche hacia el motel de carretera, donde por fin pudieron descansar. Sin embargo, tras una tirada, Billy no consiguió pasarla y Annie y Hope no consiguieron despertarse. Por lo cual lo siguiente que sintió Billy era un dolor tremendo en los pies, pues había caminado kilómetros para llegar a esa casa infernal, a esa casa encantada él solo. Los pies le sangraban y aunque era consciente de lo que estaba pasando no podía manejar su cuerpo. Las puertas parecían abrirse a su paso. Y se precipitó hacia el segundo piso. Allí, en aquella sala médica que os había descrito, vimos cómo se arrodillaba y luchaba con un bisturí en la mano por no seccionarse las venas. Algo está manejando el cuerpo de Billy y tiene una razón para ello. Mientras tanto, Annie y Hope se despertaron y tras enterarse de que su colega Billy se había marchado caminando en dirección a la casa, no había muchas dudas de dónde podía estar. Condujeron el coche y las dejamos justo aparcando en frente de la casa, si recordáis. Así que ahora vamos a dejar todo este resumen a un lado y vamos a pasar al que puede ser el final de Billy Brown. Pero no adelantemos acontecimientos y demos comienzo a esta quinta y más que probable última sesión de la llamada de Cthulhu, el infierno en Texas. Por cierto, este dibujito que tenéis a mi izquierda, darle las gracias a Juan Carlos Pérez Marzal porque nos ha hecho este dibujito. Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión que me hagáis estas cosas. Y bueno, es un dibujo de Billy en la escena en la que lo hemos dejado. Y pronto veremos si esa escena se consuma o no. Pero vamos a ello. Lo que vemos es un plano desde abajo, un plano monumental de esa casa. El sol empieza a salir poco a poco y muestra ese tono medio amarillento anaranjado en el horizonte, por encima de ese bosque. Vemos solo las cinturas de Annie y Hope. Vemos como la puerta del porche delantero por la que habíais salido, o bueno, por la que más bien habíais visto cerca de la pizarra, si recordáis, está abierta. Y un rastro de sangre, como de pisadas sangrientas, se adentra en la casa. Tenéis toda la impresión de que Billy está ahí dentro. Y puede que vuestra actuación le salve la vida o no. No voy a perder más el tiempo describiendo nada. Porque podemos veros perfectamente y ese rastro. Quiero saber si corréis hacia la casa. Si no, ¿qué hacéis? Yo, sin pensar, mero corro. Las pisadas de sangre son suficientes para mí. Yo las sigo pensando que quizá ha visto algo. Porque si a primera vista no veo nada, pero tenemos ya bastante claro que Billy está ahí, pues nos necesita. Podéis seguir el rastro de sangre sin ningún problema, es bastante claro. Caminar descalzo por una carretera interestatal durante varios kilómetros te dejará los pies, como podréis comprobar, bastante hechos polvo. Y vemos en primera persona, como si estuviésemos jugando a un videojuego. Vemos a Annie, su respiración. Vemos como la cámara bota, como si siguiésemos sus ojos. Y entramos. Giramos a la derecha, hacia ese pequeño hall, con las escaleras. Vemos esa pizarra. Yo creo que ni Annie ni Hope se fijan en ella. Pero podemos ver... Como el nombre de Hope ya no está debajo del de Dawn. El que está ahora mismo es el de Billy. Y seguimos subiendo las escaleras. La habitación a la que queréis entrar está justo enfrente. Pero antes de llegar... Y que Billy nos describa cómo lo encontramos... Quiero que hagamos esa tirada. Para todos los que nos estén viendo y escuchando. Lo que sea que está controlando a Billy Brown tiene un poder de 70. Billy Brown tiene un poder de 45. Va a ser una tirada enfrentada. Billy es el defensor. ¿Qué quiere decir eso? Ganará siempre que iguale el nivel de éxito. O si los dos fallan. Yo creo que la primera que debería tirar sería... Hope. Así que Hope, un dado de 100. Yo solo quiero decir que pase lo que pase. Dante, sin rencores. Vamos a ello. Oh, this. Oh, this. Me extrañaba a mí que por una vez me fuera a salir bien algo. Bueno, bien. 85. Eso es un fallo. Entonces, a no ser que Billy... Que tengo que darle una mala noticia. Pues Billy tiene menos de 50 en poder. Con lo cual la pifia sería 96, 97, 98, 99 o 100. Por lo que, Billy, si fallas, pero no la pifias, te harás un corte bastante serio en el brazo. Pero no morirás. Si tienes éxito, ni siquiera llegarás a cortarte el brazo. Así que adelante, Billy. Muy bien. Si gastas ocho puntitos de suerte... Me los gasto, me los gasto. Cuando Annie llega a esta habitación, que os la recuerdo, tenía en el centro ese... Como esa... Esa camilla de clínica. ¿Cómo vemos a Billy? ¿Cómo te va a ver Annie, Billy? Pues se va a encontrar con que el punzón está introducido en la muñeca. Está como empezando a vibrar, pero no sube en dirección al antebrazo. Porque Billy está llorando, está temblando. Tiene las venas del brazo tensas, las venas del cuello. Y no para de llorar, su respiración se agita. Así es como lo ves, Annie. ¿Qué haces? ¡Billy! ¡Billy! ¡No! ¡No lo hagas! Y, vamos, corro hacia él. O sea... Billy, cuando Annie te pone las manos encima, es como si notases que tu cuerpo vuelve a sentir. Es como si pudieras manejarlo una vez más. Te da la impresión, mientras oías esas voces en la cabeza, que no podías entender parcialmente, aunque sí sabías lo que te pedían. No podías controlarte, pero has conseguido en el último momento hacerle frente. Tienes una voluntad de Jerry, Robilly. Y en el momento en el que Annie te pone una mano encima, notas como si un peso criminal, una tensión en tus músculos, se aliviase. Me giró... Me giró... Y el abrazo casi cayéndome con ella, y la estrujo fuerte... Justamente temblando y llorando. Annie, lo siento. Lo siento. No quería asustaros. No podía moverme por mí mismo. No, me tenía controlado. ¡Milly, por Dios! ¿Dónde? ¿Dónde está Hope? ¿Dónde está? No viene contigo. ¿Dónde está? Estaba detrás de mí. Vendrá ahora, supongo. Hope. Tengo una pregunta. ¿Cuánta suerte tienes? ¿Cuánta tengo o cuánta me queda? ¿Cuánto te queda? Me queda 50. ¿Te regalo 20? Si te has quedado congelada mirando esa pizarra. Me parece bien. Sí, seguro que muero. Vale. Vemos. Como casi Annie y Billy buscan con la mirada a Hope. Pero Hope no está ahí. Deshacemos el camino de las escaleras. Y Annie y Billy, antes de que lleguemos a ver a Hope, notáis como el suelo tiembla. Un terremoto no es brutal, ¿vale? Tanto como para empezar a tirar cosas al suelo. Pero notáis un temblor. Ahora que estáis los dos en el suelo. Como si alguien se hubiese enfadado. Hope. Ahora mismo vemos a través de tus ojos y solo puedes ver esa pizarra. oscuridad a la izquierda, oscuridad a la derecha, como si se hubiese hecho de noche. Billy, Annie, vosotros sois el ladrido de un perro. Parece venir del bosque. Tal vez sea vuestra imaginación, no lo sé. Pero Hope, tú miras esa pizarra. No tiene nada escrito. Por lo menos tú no puedes verlo. Algo empieza a escribirse en un color rojo oscuro. Una V, una E y una N. Esa palabra, ven. Y de repente, entre toda la oscuridad, oyes como una puerta se abre, como si fuese efecto del viento. Y se ilumina. Una puerta a tu derecha. Sigo la luz con la mirada. Y supongo que avanzo. Hope. Comienzas a avanzar hacia la luz. A cada paso que das, te da la sensación de que estás haciendo lo correcto. Estás tranquila. A pesar de la situación. Pero cada paso que das, también te da la sensación de que te adentras en un territorio desconocido. Cuando atraviesas el umbral de esa puerta, te trasladas a un lugar tranquilo. Puedes ver el frontal de esa casa, pero no hay aparcamiento. No hay carretera. Parece exactamente el mismo lugar. Tienes el porche delante de ti. Encima, cubriéndote la cabeza. Pero los materiales de la casa parecen más antiguos. Y el camino es empedrado y de tierra. Es de noche. Y ese bosque parece más frondoso que antes. La luna brilla en el cielo. Te da la sensación de haber viajado al pasado, Hope. Y a tu izquierda hay algo que antes no has visto, por lo menos no al entrar en esta casa. Es una pequeña caseta donde se guardan aparatos de jardinería. La puerta está abierta, abatiéndose. Pank. Pank, pank. Pank, pank. Y una luz tintinea dentro. Pam, pam. Pam, pam. Annie, Billy. Hope no está. Y no responde a vuestras llamadas. Es raro, pero si estaba detrás de mí. ¿Cómo? Algo mejor. ¿Se ha quedado en la entrada? Ven, ven. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Sí, sí. Tenemos que buscarla. Sí. Hope. Le cojo de la mano para que se levante. Yo empiezo a llamar a llamarla. Hope. Hope. Annie, Billy, deshacéis el camino y empezáis a bajar las escaleras buscando a Hope. ¿Y veis como Hope está en el umbral de la puerta de entrada del porche delantero? Quieta. Oh, no. Hope, ¿has empezado a avanzar? Mi idea era primero llamar a Kelly. porque si alguien me está llamando y yo siento que he retrocedido en el tiempo seguro que es Kelly. Así que básicamente sí, hago eso. ¿Kelly? ¿Hope? ¿Eres tú? ¡Kelly! Espera. Aquí abajo. ¿Qué? Vengo a ayudarte. Suena súper amortiguada como si fuese debajo de la tierra. ¿Estás en la caseta? y me acerco a la caseta a varios pasos. Todo esto podéis oírlo, Annie y Billy. Annie, ¿has oído eso? Sí. Podemos, o sea, es que lo que la lógica me indica es de ir hacia ella y... claro, por supuesto, puedes hacerlo. ¿Vas rápido o vas con cautela? No, voy hacia ella rápido y la zarandeo. Vale. Hope, tira idea, por favor. Vale. Vemos un plano fijo de la casa. Hope está caminando hacia un lugar donde no hay nada. Aunque ahora que nos fijamos parece que hay un montículo. Algo casi imperceptible, pero que ahora desde el plano que lo estamos viendo se puede apreciar. Un montículo con algo menos de vegetación de lo habitual. Mientras Annie sale a su encuentro corriendo. Hope, ¿la sacas? Sí, sí, de hecho, por un punto no es el éxito medio chachi. El éxito difícil. Cuando ya estás llegando a esta puerta que pum, 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 se está batiendo, ves la luz y puedes observar cuando la puerta te deja en su movimiento como unas escaleras descienden bajo tierra. Pero la voz de Kelly la notas algo más aguda de lo que la recuerdas. Notas un tono un poco distinto. Kelly, ¿estás bien? ¿Suenas distinta? Y en ese momento Hope notas que algo se abalanza sobre ti. ¡Cope! 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 ¡Vuelve conmigo! ¡Esa no es Kelly! ¡No es Kelly! ¡Annie! ¿Dónde está Bill? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡La pizarra! ¡Kelly! ¡Kelly me estaba llamando! ¡No! ¡Me ha dicho Hope! ¡No te estaba llamando! ¡Kelly! ¡Kelly está muerta! ¡Está muerta! Pero... Sí, a mí también me pasó Parece que escuchas cosas Y parece que está viva Pero no lo está Quieren jugar Quieren jugar con nosotros ¿Pero entonces ¿Qué estamos oyendo? Posiblemente Lo que sea que mató a Kelly Hope Se ha hecho de día de repente Joder, si miras atrás No ves absolutamente nada Esa caseta no existe Y ves a Annie y a Billy Con el sol casi dándote en la cara Ha sido un shock tremendo Tira cordura Hope, por favor Muy bien Bien, ¿no? Sí, supero Tengo 55 Perfecto Ha debido de ser Una alucinación Tal vez la falta de descanso Parecía tan real Pierde un puntito solo Pero si puedes ver ese montículo Para que te hagas una idea O todos os hagáis una idea Es como cuando Excavamos nuestro terreno Para algo Y luego lo tapamos Queda Desigual Y queda con calvas Pues eso es lo que parece Que hay en una En un radio De dos, tres metros cuadrados Era Era de noche Y había un edificio Y Bueno El montículo de tierra Sigue aquí La voz de Kelly Venía desde abajo Venía Amortiguada Y aguda Era Era como si me llamara Desde debajo de la casa ¿Estás cuenta de que No tiene ningún sentido Lo que estás diciendo? Decía real Sí Parece real Pero no lo es ¿Tú estás bien, Billy? Sí Me duele en los pies Y bueno La muñeca Tengo una pequeña herida Pero Me pondré bien Gracias a vosotras Que habéis llegado a tiempo Si llegáis a tardar Un poco más Joder Ni se te ocurra decirlo Te he traído El ventolín Gracias En ese momento Cuando le das Al ventolín Billy Oís como un coche Empieza A entrar en el recinto Y se dispone a aparcar ¿No suena de algo ¿No suena de algo ese coche? Sí Es el único coche Que estaba aparcado anoche Parece una mujer La que lo conduce Cuando sale del coche Os mira Me pregunto Si os recordará De la noche anterior ¿Vosotros qué creéis? Hombre Estaba oscuro ¿Verdad? Íbamos rápido ¿Quién se crea afortunado? ¿Quién se crea afortunado? ¿O afortunada? Para tirar una tiradita de suerte Yo creo que Mel Mel No seas cabrones De verdad Tienes más suerte Que nosotros dos juntos En nuestro mejor día Pues venga Una tiradita de 100 Mel Y tienes que igualar O más pequeño Que tu suerte Luck En la ficha Pues la paso Joder Si que tienes suerte Esta mujer Entrecierra los ojos Y os mira Es una mujer Negra Bajita Corpulenta Calculáis unos 40 y algo Y pocos Frunce el ceño Con unas cejas negras Y pobladas Y por un momento Os da la impresión De que os va a recordar Se parece mucho A esa mujer Que os apuntaba Con la linterna Esa noche Pero de repente Empieza a caminar Tiene las patas cortitas Y camina muy rápido Parece que va Súper agobiada Empieza a gritar Ya cuando os tiene Aún a 20 metros ¿Soy los nuevos? ¿Los que venís a ayudar hoy? ¿Qué hacemos? Sí Sí Somos los nuevos ¿Y por qué vienes en pijama? Para no mancharse Sí ¿Y esos pies? No va a venir con la ropa buena He perdido Mis zapatos Joder Dios Le dije a Weaver Es igual Te daré una ropa Venga Venga rápido Te pone La mano a la espalda Ani Y empieza a empujarte Venga para adentro A cambiarse Hay que preparar todo Vamos 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 Sí La sigo Como Y vemos como Como se empuja Hacia dentro de la casa Y hay algo extraño Cuando entráis Porque miráis la pizarra Y es como si esos nombres Estuviesen menos marcados Menos arañados Aunque aún podéis verlos Y Billy Tu nombre estaba marcado La B Por lo menos de tu nombre Estaba tachada Y es como si alguien que está arañando De repente se enfada Y araña hacia abajo La raja sigue hasta casi el borde Inferior de la pizarra Pero tu nombre no está tachado Aunque sí ha quedado por delante El de Hope Y empezáis O bueno Por lo menos Ella os pone una ropa Un mono de trabajo Vale Está todo el rato Recolocando cosas Moviendo Muy bien Parece que lo echas suertes Tú Te señala Annie Hay que limpiar La azotea Enseguida Bien Tú Te señala Billy Tú ¿Ves como Aunque ella es negra Te mira con esa mirada Que ya has sentido antes Billy Una mirada de desprecio Al menos por tus pintas Tú vas a ir ¿A la sala 1? A la sala 1 ¿Qué digo? No Tú vas a la de la homosexualidad Allí Allí Te señala Te señala la sala En este caso Arriba Arriba La sala que está a la derecha De acuerdo Y tú Te mira Hope Tú tienes pinta De que te va la fiesta Sí Tú vas a ir Arriba La primera a la izquierda La de la cultura rave Vale Organizad todo Los actores están a llegar Todo lo que os digan Lo hacéis Va a venir mucha gente hoy Sí Claro ¿Cuántas horas tenemos? Más o menos Mira el reloj Son las 8 Tenemos Por lo menos 4 horas Pero si está en 3 mejor O en 2 mejor Te grita Annie Mientras te estás yendo A trabajar Y aplaude Yo antes me les lanzo Una mirada como de No sé Desesperación Porque no me gusta nada La idea de separarnos Siempre podéis intentar Engañarla Porque veis que ella A todos Os ha mandado al segundo piso Y ella Se va directamente A la sala infernal La del infierno Recordáis La primera en la que entrasteis Atraviesa todo el pasillo Hasta esa cocina Y parece que la perdéis de vista Por un momento Empieza a revolver los cacharros Pero veis poco a poco Como algún coche Está empezando a llegar Parece que pronto Esta casa se llenará de gente Si hay algo que encontrar Ahora o nunca Si es que realmente Queremos encontrarlo Lo que dije antes Lo que sea por Kelly Hasta el final Si Lo que sea por Kelly ¿Qué hacéis? ¿Os dirigís a vuestras habitaciones? Al principio vais a Me gustaría que esto Lo juguemos relativamente rápido Vale Lo que va a pasar ahora Es vais a hacer los preparativos Vais a ayudar a la gente Y lo que sí os voy a contar Es lo que pasa En cada una de las salas En las que estáis Si queréis ver alguna más Podéis visitarla Vale Podemos hacer un tour Si queréis muy rápido Para contaros Qué actuaciones vais a ver En cada una de estas salas Podemos hacerlo más Como una visita guiada Aunque sí me gustaría Interrumpir en algún momento Para daros unos toquecitos Porque van a pasar Dos o tres cosillas Y luego Haremos la inauguración Y Y eso Lo que sí voy a coger De la ropa que me he cambiado Dentro tiene que estar El Mi Mi agendita Con el carboncillo Que yo suelo llevar siempre Para dibujar Y me la voy a guardar En el mono Por si Se presenta la ocasión Que tenga que dibujarles algo A mis compañeras O si tengo que anotar algo Quiero tenerlo encima Sin problema Billy No hay ningún problema Que tengas esas cosas Encima de ti ¿Empezáis a subir las escaleras? Dime Hope Sí Mi idea es que subamos Todos Pero que en vez de separarnos En las habitaciones Que vayamos entrando En las habitaciones juntos Me parece muy bien No hay problema Tampoco os va a atosigar mucho Porque ya os digo En nada Empezará a haber gente Por la casa Y os describiré Algunas de ellas Muy bien Pues la primera habitación Que podéis encontrar Es nada más Subir las escaleras A mano izquierda Recordáis que esa sala Era la sala Que estaba dividida En dos partes ¿Verdad? No había ninguna barrera Real que las separase La primera Era lo que parecía Un club nocturno La que estaba A la izquierda Luces Que ahora sí Pam pam Suenan los automáticos Abajo Y las luces Directamente se empiezan A encender Luces de bola De discoteca Y en la otra parte Había el dormitorio De una chica joven Con algunos peluches Algunas fotos Etcétera Etcétera Pero también Algunos posters De unos grupos Que Vamos A todas luces No le gustaría A un adolescente Ni de coña Pero esta gente Se la ve un poco perdida Podríamos ver Yo que sé A Bon Jovi A Yo que sé A Barbra Streisand Y a dos Tres más por ahí Colgados En esa sala Me gustaría Hope Que dentro de ti Sientas un desasosiego Un poco grande Porque oyes otra vez La voz de Kelly En tu cabeza Es como si todo Se nublase Vemos a Annie Y a Billy Moviendo los labios Pero tú no puedes Escucharlos No has venido Me has dejado Sol aquí abajo Me va a matar No es posible Kelly Kelly Estás muerta Os va a matar ¿Quién? No hay respuesta Hope Kelly Hope Kelly Hope Hope ¿Estás bien? Tranquila ¿Qué te pasa? Estás Válida He vuelto a oír a Kelly Estoy volviendo loca Quizás sea Quizás sea la Falta de sueño No te sugestiones ¿Vale? Pero es que yo he dormido Pero es que yo he dormido Hemos vivido cosas muy fuertes ¿Sabes? Tranquila Kelly Kelly ha dicho Que esa cosa nos va a matar Hope Kelly no ha dicho nada Porque Kelly no está Ya Ya lo sé Por mucho que nos duela A todos No he dicho nada Oís como alguien sube Las escaleras Ya estoy aquí Grita Es una voz de una mujer Y cuando sube las escaleras Veis a una chica De pelo largo Rubio Es preciosa Delgada La tez pálida Y entra a la habitación Hope Tres nuevos ¿Qué tal chicas? Sonríe Una sonrisa blanca Hola Aquí estamos Hemos venido a ayudar un poco Empieza a caminar Empieza a hacer pruebas de voz Dice ¿Tenéis el éxtasis? Bueno El éxtasis Ya sabéis Menuda gilipollez De obra No 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 Está Está Abajo Bueno En el almacén A ver Suena creíble Se sienta En la cama Se tira en la cama Del dormitorio De la chica Y empieza a hacerse así Con el pelo A girarse Los rizos Mientras que está haciendo eso Voy a abrir la libreta Y la voy a empezar a dibujar Hay algo en esa chica Que 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 me ha despertado la vena artística En un mal momento Pero Perfecto Es como si viésemos una escena de Titanic En la que Billy empieza a dibujar Y esta mujer empieza a regodearse Y de repente hace Oh Oh Dios Como me pica ahí abajo Oh no ¿Qué he hecho? La lujuria Grita Se ha apoderado de mí Y ahora estoy enferma Todo el pueblo lo sabrá Oh Dios No Y ves como abre La mesa camilla Y saca Un cúter Oxidado Estoy harta No puedo más Esto es demasiado Vergonzante Y ves como No Dios Y como Hace como si se Si se corta las venas Y empieza a hacer En la cama O sea La peor interpretación Que habéis visto En vuestra vida ¿Qué? Seguro que a la gente Le encantará Bueno Estoy empezando ¿Sabéis? Se levanta Anda ¿Un retrato? Bueno Es Espero que no te importe Es que Bueno No Claro No te preocupes Voy a practicar un poco el baile Se me da algo peor Y veis como va hacia las luces Y empieza Se pone unos cascos A bailar ahí En plan No sabéis muy bien Que está bailando Pero Pero lo hace casi tan mal Como suicidarse En la obra Y Y la veis ahí La dejáis metida en el papel Como si fuese una Una actriz de método Y empezáis a entender Lo que se va Lo que se va a representar aquí ¿No? Como este sea el nivel No sé que pensáis Pero Pero bueno Esto es todo verídico ¿Vale? Las casas infernales Son así Así de rancias Para que lo sepáis Chicos Vamos Vámonos Bueno También es el nivel Del pueblo Está en su salsa Creo que tendría Más futuro Como modelo Cuando salís al pasillo La dejáis Bailando Mientras más personas Empiezan a subir Empiezan a trataros Con indiferencia Veis como si pasasen A vuestro lado Y no supiesen Que estáis ahí Hombres, mujeres Empezáis a contar Dos, tres, cuatro Que se adelantan a vosotros Y oís más movimiento Por abajo Si miráis por la ventana Veis como hay gente Ya montando mesitas Fuera Y vemos como el tiempo Se va acelerando ¿Vale? Esto se ve un poquito más Más a A un ritmo más grande En ese momento La mujer La mujer negra y corpulenta Vuelve a subir hacia arriba ¿Qué hacéis juntos? ¡Venga! ¡A trabajar! ¿Dónde está el éxtasis? Abajo En la cocina Al fondo La sala del infierno Tercer cajón Vale Vale Venga Hay que ir rápido Al ático Apesta ahí arriba Vamos abajo A cogerlo Y enseguida Nos ponemos No, no, no Nada de eso Venga Arriba Venga Te empuja Despacito Vale Sí, vamos Vamos a limpiar rápidamente Yo Os ayudo Estará 10 minutos Tira a persuadir Hope Vale Ella quiere que vayáis cada uno a su sitio Pero vamos a ver si la convences Porque igual está muy liada Y tú Con tu palabrería o charlatanería Lo que tengas más alto Persuadir era fast talk Fast talk es charlatanería Tienes 5 Vale Y persuadir Y persuadir tengo 10 Yo el que me subí fue charm Que tengo 50 Venga Me vale, me vale también Dale caña Vale ¿Cuánto tienes? 50 Bueno, no te libras Te libras de la pifia Por tener justo 50 Increíble Y es más No sé si la pifia sería 50 Me da 51 Pero bueno Vamos a dejarlo Que no Tú Al éxtasis Tú Arriba Y tú Te señala Billy ¿Qué te he dicho? A la derecha Ahí tienes la sala Oiga señora Tenemos mucha experiencia En limpieza Y le prometo Que somos muy eficaces Y que podremos terminarlo a tiempo Maldita sea Por favor déjenos Ani Ani Está bien Yo iré a la derecha No pasará nada ¿Vale? Joder Grita Y veis como empieza a ir Parece que hablo para las paredes No hablo inglés ¿O qué coño pasa? Maldita sea Mientras va bajando Mientras va bajando Será mejor que hagamos Lo que dice ¿Vale? Tranquilas Es que no quiero que nos separemos Yo tampoco Pero ¿Qué opciones tenemos? No podemos hacer nada Fíjate No pasará nada ¿Vale? Tranquila O sea Estamos en contacto Por los teléfonos ¿Vale? De acuerdo Bueno Es verdad Que el de Se había estropeado El de El mío se fundió El mío no tiene batería Podemos coger unos vasos de papel Y unos hilos Quedamos aquí Quedamos aquí en el pasillo En 30 minutos Vale O si no Esperamos En el ático Y nos escaqueamos En cuanto podamos También es una opción Voy a coger eso De pelo largo Aproximadamente por el cuello Lo que tú crees Que sería un homosexual A los ojos De alguien de la iglesia rancio ¿Vale? O sea Hasta parece que lleva peluca Incluso ¿Ves cómo empieza a tumbarse En la cama ¿Recuerdas? Era una suite Una pregunta ¿Es atractivo el muchacho? O sea A pesar de la peluca Y tal Dímelo tú Vale En el momento en que se tumba En la cama Voy a hacer lo mismo Que hice con la muchacha Me voy a Sentar Donde no me vea O donde pase Desapercibido Y sin quitarle ojo Lo voy a dibujar Pero estoy embelesado O sea Me acaba de pegar Un flechazo Bestial Billy empiezas a dibujar Y me acaba de llegar La musa Es tu musa Es como si viésemos Brillo En su contorno Mientras se mete en la cama Y se tapa Por desgracia Es una de estas De estas sillas de dentista Pero bueno Da el pego Y vemos Te desconcentra un momento Porque vemos En el suelo Ese bisturí Que utilizaste Billy Esta es la sala En la que estuviste Y notas como el suelo Tiembla en tus pies Notas una rabia Que quiere comerte Por dentro Y no es tuya Parece que has fastidiado A alguien Billy Pero continúas dibujando Luego veremos Lo que dibujas Vemos a este chaval Mientras los padres Que son Un hombre y una mujer Más mayores 50 años El regordete Poco pelo Ella Con rulos Bajita De pelo castaño Lloran Te diste al pecado Hijo Ahora tienes el sida Lo sabíamos Te lo dijimos Te lo dijimos Y ves como Él Les dice Me muero Lo siento Padres Pero no me arrepiento De nada Y te dejamos Dibujando Billy Esa escena En la sala De la homosexualidad Mientras Annie Sube arriba Annie tienes Esa escalinata Desplegada ya Y aún notas Un poco Ese olor A rancio Que notaste La primera vez Que subiste Aunque está Mezclado Con lejía Tocas ganas De volver A subir Pero subo No me queda otra Annie A cada paso Que das Revives La noche Anterior Cuando llegas Arriba Me imagino Que los ojos El primer lugar Al que se van Es a la zona Donde estaba Colgada Dawn Y puedes ver Una mancha Húmeda En ese parquet Justo en el centro Pero no ves Nada más La sala Parece recogida Como si nada Hubiese pasado aquí Aunque Esa zona Necesita algo De limpieza La gente No sabrá Lo que ha pasado Pero Yo sé Annie Quiero que me tires Cordura Por favor Vale ¿Y dónde? Un dado de 100 Y la cordura Está encima De la Encima de la suerte Sí, sí Pues no No lo paso Guau Guau Vale Pues Esa última escena Personalizada Que vamos a tener Es con Annie Es una escena Muy rápida En este caso Empiezas a A organizarte Empiezas a moverte Entre las cajas Y desvías la mirada Por un momento De esa zona Y oyes Como una cuerda Un cable Mejor dicho Empieza a rascar En madera Justo A tu derecha ¿Qué? ¿Qué? Busco 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 De dónde procede El sonido No tienes que irte Muy lejos A dos metros De ti Ves el cuerpo De Dawn Colgado Una vez más Y te mira Fijamente Esta vez Sus ojos Están abiertos Y mirándote No Qué mala Mientras su boca Se mueve Qué mala casa Ahora Ahora Y los ojos Salen de sus órbitas Empiezan a inyectarse En sangre No 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 voy a hacerlo No Estira la mano Hacia ti Aléjate de mí No me toques Me alejo Yo Aléjate No Y lo último que ves Antes de que pestañees Es su sonrisa Y la sangre Cayendo de los dientes Y la boca Hacia abajo Me Me voy Me pongo Me pongo de rodillas ¿No? Como Acurrucándome Y tras esa Ese pestañeo Que hace sin querer No ves absolutamente nada Una vez más Me estoy volviendo loca Todos locos Ani Tira por favor Spot Hidden Descubrir No Y tengo una pregunta Y tengo una pregunta Antes de que pasemos A ese fast forward En el que vayamos viendo Cómo van montando La casa ¿Qué piensas de esta casa? ¿Qué piensas de esta casa? Lo hago a los tres Uno a uno Antes de ir Casi directamente A no ser que queráis parar algo Que podéis hacerlo A la inauguración ¿Qué piensas de esta casa? ¿Qué piensas que está pasando aquí? ¿Qué quieres hacer? En general Destruir la casa Huir para siempre ¿Qué piensas? ¿Qué piensas Ani? A ver Yo Lo que quiero es hacerle justicia A Kelly Me parece que la casa Refleja Un poco Lo que es el pueblo ¿No? Está Podrido Está rancio Y No sé Ya te digo El objetivo final es Buscar la justicia Para Kelly Sea lo que sea Ocurra lo que ocurra Bien Porque me siento en deuda con ella Y Billy Mientras vemos cómo dibujas Te hago la misma pregunta ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué busca Billy hoy En la inauguración de esta casa? Pues Lo primero que busco Es Demostrar Que Kelly No estaba loca Ni se suicidó Ya sea porque alguien la mató Humano o no Eso es lo primero Y lo segundo Estoy dibujando Para denunciar este pueblo Y que vean Las atrocidades Que hace este pueblo Y esta casa Bueno y Más pueblos de Texas Y quizá El día de mañana Haga una nueva exposición Mostrando los horrores Rancios De Leland Por eso estoy dibujando Y dibujas a tu musa Y lo has hecho a la perfección Esa cama Sus rostros Su tez Limpia Parece sedosa Su sonrisa Es un chico Es un chico joven Y atractivo Pero la ventana Que tienes detrás También la has dibujado Y has dibujado Una sombra En ella Con unos ojos Completamente vacíos Y bajamos Y bajamos A esa cocina A esa sala infernal Recordáis Con las estalactitas Estalagmitas Toda ahí junto Negra Y estás cogiendo Esa pastilla Y Hope Te pregunto lo mismo ¿Qué esperas Encontrar? ¿Qué buscas En esta casa? ¿Qué va a pasar En esa inauguración? Yo Creo Que Bueno Hope cree Que Esta casa De alguna forma Está castigando A la gente Que no ha encontrado Su lugar Mi lugar No estaba En este pueblo Pero cuando salí También descubrí Que tampoco Estaba afuera Y siempre he pensado Que Kelly Era un poco Como yo Aunque yo La admirara Y todo eso Y quisiera Seguir sus pasos Estúpidamente Tengo esa sensación Que Ni ella Ni yo Pertenecíamos A este sitio Y que Eso Dentro de esta casa Es un castigo Antes de haberme Ido De Leland Habría creído Que realmente No había más mundo Que este mundo Pequeño Y retrógrado De aquí Pero Fuera he visto Que no Que había un hueco Para las personas Que somos diferentes Lo que pasa Es que como todavía No he encontrado Realmente El mío Creo que sencillamente Nos odian Y nos quieren ver Muertos Por eso están Nuestros tres nombres En la pizarra Por eso han matado A Dawn Y por eso han matado A A Hope Mi teoría Del tema Del dinero Y del encubrimiento Ya no tiene El peso que tenía Cuando yo llegué A la casa ayer He visto Demasiadas cosas He oído Demasiadas cosas Y creo que ahí Hay algo Y Hope Notas un pinchazo En el culo Besas a Diablesa Una vez más Se acerca a ti Y te mira Y en sus ojos Puedes ver Como la pupila Se mueve Y cambia De forma Has dejado morir A Dawn Y aún así Has vuelto Para morir Yo no he dejado Morir a nadie ¿Quién eres? Y se da la vuelta Y empieza A irse a saltitos ¡Espera! Luz Se queda quieta ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que quieres? Me dijiste Dónde podía Rescatar a Dawn Pero No lo hice ¿Qué debería hacer ahora? Estás en la sala Del infierno ¿Te gusta el fuego? No Pues no te quedes ahí Y ves como empieza A irse Dando saltitos Y pinchando a gente Que hay en el pasillo Y ves como cada vez Que pincha uno En plan Es como si la quisieran Aplastar Pero la dejan pasar En plan Va sembrando el caos Allá por donde va A esta diablesa Cojo la pastilla Que será de detergente Seguramente Y voy a buscar A Annie Porque creo que ya Debido de pasar suficiente tiempo Para despistar A nuestra jefa Si os parece Podemos tener Una última escena juntos Antes de que lleguemos A ese A esas 6-7 de la tarde Y tengamos el estreno Parece que Por lo que oís Mientras os vais a juntar Se prevé Que haya unas 30-40 personas No más hoy No parece que haya habido Mucho boom Pero decidme ¿Dónde os juntáis? Y vamos a hacer Esa última escena Antes de irnos Al desenlace Habíamos dicho Que en el ático Pues allí es donde os vemos En el ático ¿Dejáis la Dejáis las escaleras puestas O las recogéis Y cerráis la Cerráis el portón No veo necesidad De quitarlas Perfecto Es una pregunta inocente Bien Y ahí os vemos Con un pequeño barrido De cámara Con el sol ya En lo más alto Antes de nada Billy Hope Spot hidden La pasas Billy Joder Que suerte Hope Y Annie Parecen con ganas De hablar Y no se percatan Pero tú sí Billy Que me aspen Si no estás viendo Como ese tipo De la cabaña Desde esta ventana De aquí arriba Lo ves vertiendo gasolina Cerca de la casa Y parece que nadie Se percate De su presencia Chicas Chicas Y señalo donde Donde supuestamente Está Vertiendo la gasolina Mirad 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 Joder No sé si tiene relación Con lo que me ha pasado Pero Chicos Es que me ha pasado Algo rarísimo Me atrevería A decir Que deberíamos salir Lo que os estaba contando He visto He visto A Dawn Todos hemos Todos hemos visto A Dawn Pero lo que me ha dicho Me ha dicho que Prendiera fuego A la casa Y a mí Esa diablesa De anoche La que nos dijo Donde estaba Dawn Y no le hicimos caso Me ha dicho Que si no me gusta el fuego Que no me quede en el infierno Yo tengo algo Que enseñaros Y Les muestro El dibujo que he hecho Y la silueta Sin ojos No suelo Desconectar Cuando estoy haciendo dibujos Me fijo en todos Los detalles Ya sabéis Pero Al acabar este dibujo Me fijé que Involuntariamente O De forma automática Había dibujado Esta silueta En la ventana ¿Es él? ¿El chico? No lo sé Pero Quizás sea una Una advertencia Todo encaja Si esta casa arde Y estamos dentro Arderemos también Tenemos que irnos Tenemos que irnos Vámonos Salir de la casa Para marcharos O para ir al encuentro De este De este Chico Hombre Detenerlo Igual no es mala idea Quiero decir Por muy rara Que sea la casa Van a haber 30 o 40 personas Hemos dicho ¿No? Pues yo Más que detenerlo Porque a mí La gente del pueblo Me la suda de canto Yo Hablaría con él ¿Quién es? O sea que ¿Por qué? ¿Sabes? Total que vamos Hacia él ¿Vais hacia él? ¿Verdad? Bajáis rápidamente Yo quiero Si me cruzo Con el muchacho Que yo he dibujado El De la peluca Quiero Cogerle del brazo Y Decirle Vete No te quedes más aquí Este no es tu lugar ¿Qué? Te vemos Agarrándole del brazo Mientras Annie y Hope Empiezan a bajar ¿Por qué? Este es mi pueblo Esta es mi gente Hazme caso Este pueblo No es para ti Sonríe Este pueblo es mi casa ¿No es la tuya también? No 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 lo es Hay más mundo Fuera de Leland Créeme Te mira con ilusión Tira Tira persuadir o encantar ¿Me vale? Charm o Persuade Tal vez tengas razón Tal vez tengas razón Porque no tomamos algo esta noche Vale Soy Billy Mi nombre es Bruce Bueno Tanto en la actuación Como en la vida real Encantado Billy Y te tiende la mano La estrecho Pero muy flojito Y casi temblándome El placer es mío Te he hecho Un dibujo No sé si te Importa Pinto Y expongo Cuadros en la galería De Detroit Anda Detroit Nunca he estado ¿Me dejas verlo? Sí Es para ti De todas formas Tú eres el Modelo ¿Ves cómo se sonroja? Y dice Gracias Es muy bonito Incluso le has dado Un toque oscuro Con esta sombra Pareces misterioso No te creas No hay nada De misterio en mí Pero Hazme caso Sal de aquí Y luego Podremos tomar un café O lo que quieras Te prometo Que esta noche Y te mira a los ojos Ves La felicidad En su rostro Dejaré que me convenzas Vale Hasta esta noche Bruce Adiós Billy Y bajas esas escaleras Annie Hope Cuando llegáis Giráis la esquina Y os dirigís Al porche trasero Por donde se entra A la sala infierno Veis como ese hombre Os mira Y sonríe Empieza a caminar Hacia el bosque ¿Lo recordáis? Es un chico blanco Joven El cabello pajizo Llevaba un polo De vestir Y un pantalón caros Casi confluís En la entrada Del bosque Cuando se para En seco Y lanza El bidón de gasolina Ese bidón típico rojo Lo lanza Para dentro De unos matorrales Hemos visto Lo que hacías ¿Qué estás haciendo? A cuenta de que viene esto ¿Por qué? ¿Quién eres? Sigue mirando Hacia abajo No os mira En ningún momento Y su voz Suena más grave Que la última vez Él dice Que vais a ayudarme A quemar esta casa No, Annie ¿Él? ¿Quién es él? ¿Qué conoces a Annie? ¿Me conoces? Yo no ¿Qué no? ¿Qué va? Tengo más gasolina Explícate, por favor Si la quemamos Todo acabará Nos dejará tranquilos Levanta la mirada Y te mira Parece completamente agotado Él No tiene nombre ¿Quién es él? Mira para adelante Y dice Algo tajante Y te da la sensación De que es lo último Que va a decir Annie Ayúdame O muere Este tío no está bien Y ves como empieza a caminar Hacia su cabaña Va a por más gasolina Deberíamos Llamar a los servicios De emergencia O inmovilizarlo No, no Podemos Mira Por una parte Por mí como si hace El pueblo entero Pero Tampoco podemos permitirlo ¿No? Son demasiadas personas Que no se merecían morir Y no creo que Kelly Lo hubiera querido Pero Si alguna de las Que está dentro de la casa Tiene algo que ver Con lo de Kelly No sé Lo pasará peor en la cárcel Que muerta La verdad Supongo que sí Llamamos Entonces Eres la única Que tiene móvil Se toca a ti decidir Está bien Annie Cuando coges el teléfono Y vas a marcar Emergencias Escuchas algo terrible Lo primero que escuchas es De un arma Y empiezas a escuchar Un tiroteo No solo de un cargador Sino de dos Ha cargado el arma A una velocidad tremenda Y podéis ver el flash De esos disparos Por la ventana De lo que parecía ser Esa sala con las Con los pupitres escolares Y la pizarra ¿Recordáis? El último cuerpo Que veis Entre tanto grito Y tanta historia Es el de esa mujer negra Que os daba órdenes Está reptando Por la puerta delantera Mientras veis Como varias personas Empiezan a correr Fuera de la casa Está reptando Muy despacio La veis herida Muy herida Se le acerca un chico joven Caminando Y con la última bala Del cargador Le apunta la cabeza Aprieta el gatillo Y la cabeza de esta mujer Se desparrama Por el porche delantero ¿Qué es lo que está pasando? Joder, joder, joder Me apresuro a marcar las teclas Lo más rápido posible Empiezas a marcar Y te da la señal Un tono Ves como la gente quiere salir Por el porche trasero Y la puerta está bloqueada Os da la sensación De que este tipo Ha empezado a bloquear también las puertas Gritan desesperados Necesitan ayuda El chico recarga el arma Y vuelve a entrar ¿Qué hacéis? Rápido Segundo tono en el teléfono ¿Sí? Emergencias Por favor, por favor Venid Es la casa embrujada Hay un tiroteo Hay un pirado Que están matando a la gente Tranquilícese Golpean en la puerta No pueden salir Algunos están intentando Romper la ventana Suena otro disparo dentro Intento Por favor Venga cuando haces Las puertas están tapadas Hay víctimas Intento placar al chico Según veo que se va Tira fuerza Hope Dígame la dirección Acudiremos en inmediato Te dicen por teléfono Le dices la dirección Sin problema Lo obviamos No se mueva Y veis como te cuelga el teléfono Fallo Tengo 40 Hope Cuando vas corriendo Hacia este tipo Bueno, tira Billy No vaya a ser Que le salga también un fallo 51 Ha sacado Eso es un éxito Hope Cuando te acercas Hacia él Y tratas de placarlo Él simplemente da un paso De una manera prácticamente Antinatural Estaba de espaldas Y no te veía Da un paso pivotante Y te empuja Con la mano derecha Contra Un árbol Chocas y te golpeas La cabeza Te pitan los oídos Os dije que me ayudarais Ahora será peor No lo hagas Annie Billy Tirada de spot Hidden Difícil La pasas Difícil es la mitad De lo que tienes Entonces no Yo tengo Puedes gastar suerte Si quieres A ver Yo tengo 85 Y saco un 61 ¿Cuánto tendría que gastar? Pues tendrías que gastar Hasta 43 Tendrías que llegar Es decir Tendrías que gastar 18 ¿No? 17 Si quieres gastarla Claro Venga va Me las gasto Sí Billy Ves como la gente Golpea los cristales Pide ayuda Nadie se atreve A salir por la puerta delantera Ves movimiento arriba También Podrás contar unas Yo que sé Puede que ella haya matado A 5 A 6 7 Ves que va a por más La gente golpea Empiezan a romper Una ventana Puede que salgan Unos pocos por ahí Pero si no los ayudáis Van a morir Esa gente Es inocente Vale No Tienes El derecho De matarles Billy Estáis Ah ¿Tú te quedas dentro de la casa? Pregunto A mí no me dio tiempo Ideal Ideal Perfecto Perfecto Entonces en este momento Este tipo se cruza contigo Te ve en las escaleras Y te mira Y mira la pizarra Y te vuelve a mirar a ti Ahora sí va a tachar tu nombre Es un chico joven No debe de tener más de 14 años Asiático Con muchas espinillas El pelo liso Y tazón Cortado a tazón Va vestido con una camisa Y lleva una pistola Te apunta ¿Qué haces, Billy? Tranquilo 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 No voy a hacerte daño ¿Vale? No tienes Por qué seguir haciendo esto ¿Vale? Sea lo Fuera, ¿no? Sí Annie Annie Tú estás ahora Ahí O sea Hope Si miras hacia atrás Ves que se ha golpeado la cabeza Y tú, Annie Tienes visión perfecta De la gente pidiéndote ayuda Gritando Están mirando para ti O sea Vamos Desconsolada Se supone que yo no tengo contacto visual Con el chico este, ¿no? No Lo has perdido Ha entrado en la casa otra vez Intento romper alguna ventana Sin que me vea Vas a Vas para atrás, Annie Entonces Vas a ese porche trasero A la zona del infierno, ¿no? Vas a intentar romper ventanas Y ayudar a la gente a salir Sí Billy Antes de que te dispare Porque te van a disparar Empiezas a notar algo extraño en la casa Los temblores aumentan Y delante de ti Empiezas a ver espirales Muy leves A la vista Casi como líneas que se cortan Ves como algunas hojas Que hay encima de los pupitres Empiezan a levitar un poquito Como si una corriente criminal Se estuviese despertando Pero Billy Él va a disparar Y tú tienes que tirar destreza O esquivar, mejor dicho Contra esa bala Así que, Annie Por favor ¿Por qué no disparas? Tira una tiradita Hazme ese favor Un dado de 100 Este chico Tiene en disparar 45 ¡Wow! ¡Qué suerte! El chaval levanta El arma Con bastante agilidad Para ser un niño Ahora entiendes Que estás en la sala Del tiroteo escolar, Billy Y pega un tiro Te da Vamos Te pasa por encima del hombro Y te dispara Y es el momento Que decidas qué hacer La puerta delantera Parece El chico no se está oponiendo Estaba casi entrando En el pasillo Cuando te ha visto Podrías intentar Ir por ahí O subir hacia arriba Pero parece que algo Se está despertando A la casa Yo quiero salirte de la casa Pues Billy Vas a conseguirlo ¿Has acertado La tirada de destreza? No No he tirado todavía Pues tirada de destreza En vez de esquivar En este caso Ya no te hace ni falta Porque la ha fallado ¡Wow! Un 11 ¡Wow! Vale Pues vas a poder salir De la casa Lo suficiente Como para que ni siquiera Te expongas A un segundo tiro De este chico ¿Vale? Lo vas a perder de vista Sales por la puerta delantera A toda leche Y ves justo por el rabillo del ojo A Annie Acercándose a la casa Pero tienes la jodida sensación De que algo malo Va a pasar en esa casa Yo en cuanto la veo Le puedo agarrar del brazo Y tirar de ella Con esa tirada de destreza Que ha sido un éxito ¿Cuánto tienes en destreza? 11 A ver En destreza 60 ¡Wow! Vale Dios Vale Es suficiente Te da tiempo La interceptas La puedes interceptar Cuando vaya Y empiezas a notar Todos Billy Hope Y Annie Que el suelo Está empezando a temblar Mucho ¡Annie! ¡Annie! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate de esa casa! ¡Escúchame! ¡Hay gente! ¡Hay gente que está! ¡No podemos hacer nada! ¡No podemos hacer nada! ¡Lo he intentado! ¡No podemos hacer nada! ¡No se puede razonar con él! ¡No se puede! ¡Me dejo llevar por él! Empiezas a arrastrar a Annie Annie Tú lo estás viendo Él te arrastra Pero ves la imagen Empiezan a sonar más disparos ¡Pum! ¡Pum! Ves como caen Una persona ¡Se está matando! Cae por la ventana Hope ¿Ves como este tipo Ya ni siquiera Ha ido a prenderle fuego A la casa? ¿Ves como el tipo Se ha perdido en la espesura? Y esto es lo que vais a ver ahora Y esto es lo que vais a ver ahora Porque es algo que va a cambiar Vuestras vidas para siempre Empezáis a notar Como una espiral De aire Como si fuese un tornado Empieza a crecer Pero no desde el cielo A la tierra Sino desde la tierra Al cielo ¿Veis como la tierra Y las hojas Empiezan a remolinarse? ¿Veis como la casa Empieza a resquebrajarse? Tirad un dado de cien El que quiera Y por favor Rezad para que no salga muy alto ¿Quién lo tira? ¿Tes? Has estado muy calmada Tíralo por favor Vale Hope Por los disparos Podéis intuir que ya ha caído Más de diez personas Veis a ese hombre Colgando de la ventana Medio cuerpo hacia afuera Medio hacia Hacia adentro Y la sangre dejando un reguero Que toca el suelo Pero el vórtice Que se está formando Ya es imparable Cuando una mujer sale Por la ventana Pisando el cuerpo De este hombre Y empieza a correr Mirando hacia atrás Os mira de frente Pensando que ya está salvada Pero el aire Ya se empieza a hacer intratable Y una de esas cuchillas De la ventana Se levanta con el viento Y se le clava En el cuello Cae Delante de vosotros Y empezáis a oír los gritos La casa se resquebraja Empieza a destrozarse El viento El vórtice Empieza a crecer Empieza a cubrir la casa de arena El cielo Que parecía antes despejado Empieza a cubrirse rápidamente de nubes Y los rayos Empiezan a hacer que este vórtice Sea cada vez mayor Oír los gritos Oír el caos Oír los cimientos Consumiendose en esa casa Y os voy a dar una oportunidad De que hagáis algo Antes de que este vórtice Os alcance No teníamos el coche aparcado lejos Porque hemos venido a toda leche El vórtice amenaza Con llegar hacia vuestro coche Que lo habéis dejado En mitad del camino Si queréis llegar al coche Tendréis que correr muchísimo Pues nada Si va por el coche Nosotros Yo me prefiero ir andando Total hace muy buen día Hope va a correr Billy Va a seguir a Hope Y va a arrastrar a Annie No la voy a soltar Cuando empezáis a correr Oyes unos pasos Que Atraviesan El vórtice Un hombre es levantado Por este viento Pero lo levanta Como dos o tres metros Y sale disparado Hacia vosotros Muy cerca Se arrastra por la tierra Y está amagullado Herido Cae a una distancia Intermedia Entre el vórtice Y vosotros ¡Milly! Grita Es Bruce Tirado en el suelo ¡Milly ayúdame! Llora Me paro Está sangrando No puedo dejarle a Annie Corre Voy a ir a por el uso ¡Billy! ¡Corre! Annie, Hope ¿Correis? Billy Necesito una tirada Extrema De destreza Tienes suerte Aunque a gastar Así que mucha suerte Si tienes ¿Cuánto me dijiste? ¿Que tenías en destreza? 60 Necesitas Al menos un 12 ¿Qué onda, tío? 56 No puedes ni con suerte ¿Verdad? Llegar al 12 Billy Esto es de vida o muerte Te voy a dejar forzar la tirada Pero a un precio muy alto Si fallas No solo tú morirás Sino que un tablón de esa casa Golpeará a Annie o a Hope No, prefiero Prefiero morir yo Y Billy Algo va a salir de la casa Y te va a reventar Pero quiero que nos narres Cómo es esta escena Por favor Pues En el momento en que Billy Llega hasta Bruce Algo Le susurra al oído Una voz femenina Y le dice Lo conseguiste, Billy Se va a abrazar a Bruce Le va a dar un beso en la frente Lo va a aferrar fuerte El vórtice Lo va a tapar Como si fuera una sábana Y los dos Se van a mirar Se van a besar Y van a desaparecer Ese beso Se funde Con la tormenta De tierra y arena Y un último rayo Anuncia la muerte De Billy Brown Y este Es el Probablemente Vigésimo muerto De esta casa Si no más Y vamos a ver A Annie y Hope Corriendo Vais por el bosque Huís desesperadamente De este lugar Pero la tormenta Y la oscuridad Ya ha caído Sobre Leland Y en ese momento El temblor de tierra Hará que incluso Perdáis pie Caeréis al suelo Y tendréis una última mirada A esa casa Porque los árboles A vuestro paso Se arrancan Y suben Hacia el cielo Y tal cual como vino Ese furioso vórtice Se marcha Miráis atrás Y estáis dentro del bosque Estáis a salvo Pero el cielo Está encapotado Y la oscuridad Se hace visible Detrás vuestra No hay ya árboles Se han arrancado De cuajo Algunos aún Los veis volando A metros Y metros De aquí Podéis ver El rastro de cadáveres Cuerpos mutilados Destrozados La casa Casi completamente Derruida Algunos cuerpos Aún se mueven Hay supervivientes Pero el suelo Tiembla Una última vez Y como si fuese Un volcán Algo despierta Debajo De esa casa Lo que queda De la casa infernal Revienta en mil pedazos Cuando el suelo Que está debajo De ella Erupciona Como si fuese Una especie De serpiente Oscura Y rugosa Algo sale De debajo Si creyeseis En cuentos populares Parecería un dragón Pero no tiene alas Empieza a surgir Rápidamente Serpenteando Su rostro Lleno de escamas De distintos colores Que probablemente Nunca hubieseis visto Y empieza a salir Metros y metros De un ser serpentino Se fija en alguien En el suelo Y en cuestión De décimas de segundo Una bestia Que quiero que os imaginéis De más De 10 15 metros Mete una dentellada Al suelo Y vuelve A su posición inicial Enroscada Encima de esa casa Mirándoos con esos ojos rojos Annie Hope Mientras mastica El cuerpo de Billy Annie Hope Tirada de cordura Espero que la paséis Pues la paso Hope Vas a perder Un dado de 6 Annie Un dado de 20 La has fallado ¿Verdad? Si pasáis Si superáis la tirada Si sacáis 5 más En el dado Tendréis una locura Transitoria El dado de 20 Perdona Es el de abajo Del todo Ahora te digo Si pasáis de 10 Ah vale vale Quedaréis tocadas De por vida No sé si Es el de abajo De todo Annie a la izquierda El dado de 20 Wow Madre de Dios Y Annie Esa imagen Se va a quedar contigo Para toda la vida Tu mente se rompe En mil pedazos Y antes de que la cordura Abandone para siempre Tu mente Me gustaría que nos narrases Qué es lo que piensas Mientras se rompe Tu cerebro Como un espejo Pues De alguna forma Es como si pasara Toda mi vida por delante Como en fragmentos Como cada cristal cayendo Es una especie de De Fotograma De mi De mi vida Mi padre maltratador El bullying Que me hacían en el pueblo Kelly Drogándome con Kelly Luego conociendo a mi novio Yéndome del pueblo Teniendo a mi hijo pequeño Mi remordimiento por Kelly Billy La muerte de Billy Una serie de De cosas Que al final Se funden todo en negro Y vemos Como mientras escupe El cuerpo Seccionado De Billy Brown Hope Estás también Congelada Pero aguantas Y vas a ver Lo que Probablemente Nunca querrías ver Tu mente No se rompe Pero lo observas Solo tenéis un pestañeo El tuyo Hope Porque Annie No puede pestañear Y esta criatura La sientes Moverse A una velocidad Inhumana Y tenemos un plano Lateral De Annie Insignificante Y la cabeza De esta criatura A centímetros De ella Metros de bestia Informe Inhumana Se queda A una palmada De ti Annie Y hueles A lo que olía En ese ático Y lo último que oyes Antes de ese fundido En negro en tu mente Es como esta criatura Te dice Sin mover los labios Mientras esos ojos rojos Se clavan en ti Te lo dije Que quemases La casa Y como vino Mira al cielo Serpenteando Como si fuese Un rayo Se pierde En la inmensidad Del cielo Y el espacio Volviendo a su hogar ¿Y qué haces Hope Antes de que cerremos Esta partida? Ani 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 Me lo dijo Me lo dijo Me quedo ahí Intento agarrar El teléfono De Ani Para pedir ayuda Porque no tengo el mío No veo nada a la vista No tengo mi coche No tengo posibilidad De huir Posiblemente Memeado encima Del miedo Hope Oyes los coches De policía Llegando Probablemente bomberos Incluso puede Que no dentro De mucho Los militares También lleguen Ayuda Ayuda Por favor Y empiezo a Correr A hacer señas Con los brazos Voy dando Tropezones Con todo Y Termino Rodando por el suelo En plan A la desesperada Hola por favor Y con esos gritos De Hope Y petición de ayuda Nosotros también Nos elevamos Con nuestra cámara Hacia el cielo Mientras vemos A nuestra izquierda Un frondoso bosque Y a medida que podemos Ver a la derecha Veremos cuerpos Mutilados Árboles arrancados Y una casa Que al final Hizo honor A su nombre Completamente Destrozada Y tenemos un fundido En negro Para narrar Un breve epílogo Un mes después Porque me gustaría Saber Que ha sido De Hope Y de Annie ¿Dónde está Hope Un mes después De esto? Hope Cogió el coche Y se largó De Leland Sin mirar atrás En cuanto Consiguió Pues en fin Llegar al coche No quiere Seguir siendo periodista Ha dejado de ser periodista Porque ha decidido Que Hay cosas Que no quiere saber Muchas cosas Que no quiere saber Y que posiblemente Nadie deba saber No ha hablado con nadie Sabe que la tomarían Por loca Ella misma No está segura De lo que ha visto Es más Si Conocía a un Billy Cuando era pequeña Conocía A una tal Annie Pero No Seguro que no las vio Seguro que no 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 pasó nada Solo fue al funeral Y Y ahora tiene pesadillas Todos los días Y Seguramente Tiene algún trabajo De Camarera De pendiente Cualquier cosa Que haya podido coger Para salir del paso Una prometedora carrera Truncada Pero ¿Qué fue de Annie? ¿Dónde está ahora? Annie Está Pues Sigue con la mente rota Está En un En un psiquiátrico No reconoce A su hijo Y Su vida es un infierno Porque Sí Por las mañanas Por el día Siente Se siente bien Porque De vez en cuando Siente la presencia De Kelly Y de Billy Como No los ve Pero los siente Consolándola Animándola Pero por la noche Vuelven las pesadillas Y Y vuelve a soñar Con esos ojos rojos Todas las noches Para siempre Observándote Hablando de rojo Billy Abres los ojos Y todo lo que te rodea Es rojo Pero no ves nada más Solo rojo En una sala cerrada ¿Qué sientes Billy? No siento miedo Tampoco felicidad Me es familiar La estancia roja Y a medida que Las penumbras Se van disipando Me siento Me siento cada vez mejor Como si estuviera Adaptándome A esa nueva realidad Billy Cuando la claridad Se hace En un tono rojizo Te encuentras En una celda Así podríamos llamarlo Con un gran cristal En el frente Tienes tu cuaderno Y también tienes una pluma Y a través de ese Cristal Puedes ver la infinidad De las estrellas El espacio exterior Al completo Ves como se mueven Las estrellas A tu alrededor Tienes un lienzo Perfecto Para dibujar Durante toda tu vida Billy Porque nos alejamos Poco a poco Y vemos como Hay más gente Como tú Billy Kelly Bruce Muchos Del pueblo de Leland Que ocupan Una celda Igual que tú Mientras seguimos Saliendo Hacia afuera Y vemos la cabeza De esta criatura Y su cuerpo Imposible Surcando El espacio Por planetas Que no conocemos Universos imposibles Para nuestra mente Porque el yo Igor Se alimenta De las muertes Y ahora tú Billy Que fuiste Parte De su comida Habitarás dentro Dentro de él El resto De tus días Y lo que tus ojos Vean Si Annie Alguna vez Podrá recuperar La cordura Y si Hope Acaba teniendo Una vida mejor De lo que parece Quedará para otra sesión O para otra partida Porque así es como termina La llamada de Cazulo El infierno En Texas Pues se ha vuelto A morir Dante Ella Yo le he dado la opción Yo he sido bueno He sido bueno Si pero Billy no No iba a dejar a Bruce El amor Es un cachupán Si es que Nos ha salido así el pobre Bueno pues nada En primer lugar Muchísimas gracias A mis jugadoras Y a mi jugador Muchas gracias a Mel Muchas gracias a Dante Y muchas gracias a Des Por haber visitado mi canal Dos de ellos Por primera vez Espero que hayáis llevado Una buena impresión Muchísimas gracias A toda la gente Que nos ha estado viendo Deciros también Aunque sea la última vez Que os lo digo Que el miércoles Empezamos Mecenazgo De nuestro nuevo juego El miércoles Envercami Tenéis el enlace ahí Lo pondremos también abajo A las 10 de la mañana Ahora peninsular Un juego Que se llama Liminal Un juego de terror De misterio De folclore europeo Y de fantasía urbana Donde podremos interpretar A vampiros Bueno Dampiros más bien Hombres lobo Incluso investigadores Con un tono Bastante misterioso Donde tendremos que resolver Unos distintos casos Para que los habitantes Del mundo oculto No puedan hacer trizas Nuestro mundo Y dicho esto Lo dejamos Que tengáis Un muy feliz lunes Y una muy buena semana Mañana tenemos a Maril El miércoles haré un directo Todo el día Contándoos Cómo es la vida De una persona Que tiene una editorial Y trabaja La gran mayoría Del tiempo solo Para que veáis Lo que Lo que hay que hacer Y nada También tendremos partida Este jueves Y el sábado Así que No os vayáis A ninguna parte Pero Recordad El amor El amor Es una fuente Inagotable De problemas Y de satisfacciones En las partidas De rol Ahora bien Imaginaros Surcando el espacio Y pudiendo dibujarlo A medida que lo veis Es algo precioso Pero ahora imaginaros Que eso Va a pasar Durante más De miles De miles Y miles De años Ya no parece Tan divertido Buenas noches Y a descansar Chao Chao Y a descansar Y a descansar Y a descansar De miles Gracias. 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 Gracias.